Tropas de la Armada de Colombia, adscritas a la base de la Infantería de Marina número 23, en desarrollo de la Operación Furia, que duró más de nueve días, propinó un duro golpe a la infraestructura del Clan del Golfo que delinque en el área rural del municipio de Vallazolam. Durante los combates, estos sujetos emprendieron la huida, ubicándose en el sector de Punta Cocalito. Las tropas continuaron esta ofensiva durante más de 200 horas, haciendo que estos sujetos abandonaran sus armas y uno de ellos se sometiera a la justicia. Como resultado de esta gran operación, que culminó con la desmantelación de esta estructura, se lograron la incautación de 14 fusiles, 3.500 cartuchos de diferentes calibres, diferentes piezas de fusiles, un kilogramo de pentonita, una granada de mano, que sin duda este material de guerra disminuye la capacidad para delinquir de este grupo armado organizado. La Armada de Colombia continuará el desarrollo de las operaciones ofensivas en el sector Pacífico Norte, con el propósito de brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes del sector. Gracias. 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 Gracias.